Esa es Fraun, baby Quédate conmigo, amanece en mi cama Ya no somos nada, no sé qué hacer Recuerdo esos besos en cada mañana Y esa noche puesta de puro placer Y si ya no contestas porque tú me extrañas Baby, tú te engañas y quieres mi piel Solo damos un chance, seré quien te ama Si te fallo una vez no volveré a caer Y dime qué podré hacer si esta vez no fallaré Confía en mí por una vez Te juro que me enamoré Tanta felicidad que me entregaste y solo fue el tiempo Que juntos los dos nos conocimos Salimos a comer, perdimos tiempo en habla Porque en la cama así juntito conseguimos Y otra vez mami pide que le de Llego y ella me ve, luego es mi jefe me ve Mejor pareja te ve, esos momentos logra ver Y que tú no quieras nada, no te mientas mi mujer Todos juntos, controlando a todo el mundo Fumamos y vamos a Saturno Nos vamos a ponerle punto, tú sigues su rumbo Quédate conmigo, amanece en mi cama Ya no sumo nada, no sé qué hacer Recuerdo esos besos en cada mañana Y esa noche puesta de puro placer Y si ya no contestas porque tú me extrañas Baby tú te engañas y quieres mi piel Solo damos un chance, seré quien te ama Si te fallo una vez no volveré a caer Cuando nos vemos en ti algo mucho más que amor Una conexión, mi canción, más pasión A tu lado juro que seré mejor con más diversión Y solo habrá una ocasión, bebé Y cuando tú quieras llamarme Solo reza para que no sea tarde No voy a volver, nena, no soy cobarde Si quieres de mí, pues tendrás que buscarme Y cuando tú quieras llamarme Solo reza para que no sea tarde No voy a volver, nena, no soy cobarde Si quieres de mí, pues tendrás que buscarme Y yo te veo confundida Por dentro tú estás perdida ¿Y a qué quieres de mi amor? Ey, recuerdo cuando me decías Que tú siempre me amaría Y ahora dices que es un error Quédate conmigo, amanece en mi cama Ya no sumo nada, no sé qué hacer Recuerdo esos besos en cada mañana Y esa noche puesta de puro placer Y si ya no contestas porque tú me extrañas Baby, tú te engañas y quieres mi piel Solo dame un chance, seré quien te ama Si te fallo una vez no volveré a caer Música Música Gracias por ver el video.